El fin de semana en un operativo, en un burdel, se capturó a un grupo de personas dentro de las cuales había un hombre con su constancia de COVID positivo. ¿Qué fue de este personaje? Carla Mejía nos cuenta. Desde el centro asistencial privado donde se encuentra este hombre que fue capturado el sábado pasado en conjunto con otras 57 personas más cuando estaban en un centro nocturno. Pero a él lo trasladaron al centro asistencial porque cuando fue aprendido, él presentó un certificado donde indicaba que era positivo de COVID-19. Por esta razón es que fue trasladado para que le dieran un tratamiento los médicos y enfermeras de este hospital privado. Con ello, pues nos enteramos que las otras personas fueron trasladadas a torre de tribunales. Siete recibieron el apoyo de la defensa pública penal. Esto, como no es un proceso jurídico que se da de otra forma, sino que son unas faltas, ahí lo que hacen es que les ponen una caución económica de 500 a 1,000 quetzales. Todos ellos fueron saliendo por grupos. Como eran 57, los tuvieron que dividir desde el sábado pasado y según nos brindaron información, fue anteayer que salió el último grupo. De esta cuenta, lo que les informo es que aquí no hay agentes de la Policía Nacional Civil ni del sistema penitenciario. Según me confirman por parte de la PNC y de Presidios, ellos no están a cargo de esta persona. Esta persona se encuentra hospitalizada. Lo que pudo haber pasado es que le dieron a conocer el motivo de su detención por medio de una videollamada. Como ahora se están utilizando las formas virtuales por esto del COVID-19 y obviamente como él es positivo, entonces se hizo este procedimiento de esta forma. Otra de las cosas que les quiero mencionar es que anteayer nosotros dimos a conocer que la ministra de Salud estuvo explicando que podría ser causa de una sanción más drástica. Y les voy a leer algo que dice en el capítulo 4 de los delitos contra la salud pública. Propagación de enfermedad. Artículo 301. Quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión de uno a seis años. Esto podría corresponder a este hombre, quien sabiendo que tenía COVID-19, fue a este centro nocturno el sábado en la noche y estuvo en contacto con más personas.